¡Cantamos! 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 Y sus cuenta Te olvidaré te lo aseguro Me irás que apronto te olvidé Ya lo verás diccionero Vas a llorar y no sabes cuánto Ay, me saben quién es ¿Qué te equivoco? Te olvidaré te lo aseguro Me irás que apronto te olvidé Ya lo verás diccionero Vas a llorar y no sabes cuánto Ay, me saben quién es Sufrir cara y si me rogairá Para vos me escucho, no me lo verás Tu traición de mis dos albaños Lo estimaron mi corazón No se llora y no se sigue Para vos me escucho, no me lo verás Tu traición de mis dos albaños Lo estimaron mi corazón Una vueltas y 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 una Para mi padrina Walter y nos vamos al señor de Uruguay Ahora sí, otra vueltas y otra vueltas y bailando, pasando Llorando, llorando, simplicando que te perdón Hubieras pesado antes todito Ya no me importa, tampoco tú me interesa Anda y me interesa Anda y me interesa Arriba, los brazos Arriba, la vacina Una vueltas y una vueltas y una vueltas y una Vamos mensajeros del Verón Ahora sí, una guatecita, guatecita Otra guatecita, guatecita Con tu chidita engreída, Lisbeth Los Andes Cholema y emal, cholema y chil Bocalla, bacalla, mezquilla Pam, pachu, cam, pachu, ay qué rico, ay qué rico ¿Y dónde está la linda gente de Saxamarca? Arriba Saxamarca, corazón, claro que sí Písalo, písalo como anoche Chancalo, chancalo como anoche Una vueltecita, otra guatecita Porque son únicos y verdaderos Mensajeros del Perú Y tu chidita engreída, Lisbeth Los Andes No hay más Arriba tarma Salud padrino Vamos, Bialín S, 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 S Vamos, Bialín